Un domingo con amigos. Después de desayunar una deliciosa torta de cochinita, nos dirigimos al ferry para trasladarnos vía marítima a esta bella isla. Ultramar ofrece servicio de ferry de pasajeros a las islas de Cozumel e Isla Mujeres. Cuentan con salidas continuas a Cozumel desde Playa del Carmen y a Isla Mujeres desde Puerto Juárez, Cancún y Zona Hotelera, Cancún. Al elegir un boleto redondo, puedes salir desde cualquiera de los dos puertos en el horario que mejor te convenga. No pierdas la oportunidad de admirar la impresionante vista desde la cubierta al aire libre, mientras observas las diferentes tonalidades azul turquesa del mar Caribe. Llegamos a las 9 de la mañana, hora que abren los lugares donde rentan carritos de gol. Una forma muy divertida, práctica y económica de explorar esta isla de 8 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho. En poco tiempo llegamos a Punta Sur, que es la parte más alta del estado de Quintararró y el primer lugar de México que toca los rayos del sol cada mañana. Visitamos el Parque Escultórico, interesante proyecto cultural y atractivo para los turistas, quienes tranquilamente lo recorren descubriendo y redescubriendo el significado de aquellas formas tridimensionales que tienen como fondo a la naturaleza en todo su esplendor. Al bajar por el acantilado encontrarás caminos a la orilla del mar, rodeado de increíbles formaciones rocosas. Tu mejor compañía serán las olas y el horizonte turquesa infinito, espacios perfectos para llenarse de energía. No dejes de visitar Playa Norte, allí te encontrarás con una playa de blanca arena, aguas muy seguras para nadar y una gran cantidad de restaurantes junto a la playa. Isla Mujeres es el lugar favorito para los viajeros del mundo entero. Mujeres es el lugar favorito para los sexuales que nunca han explorado. Mujeres es el lugar federino de urbanos Webcaminos.